hola birdies bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims birdies estamos de vuelta ya con la viuda negra nos cargamos a otro marido con el plato del nigiri madre mía qué platazo que se puso esta señora yo creo que es el mejor plato cocinero que hizo en su vida bueno birdies hoy se viene a averiguar qué es lo que pasa con este hombre del que nos hemos enamorado con ni un jau para los amigos el novio patata vamos a averiguar qué es lo que tiene entre manos porque este hombre yo creo que es famosillo y creo que nos puede dejar algo de sustancia el tema es que otra vez mi hijo está faltando al colegio como puede ser esto es por culpa de la madre que le está entreteniendo vamos a ver quieres irte al colegio ya venga ahora sí para el colegio y se lo queda mi hijo se va jopetas ahora echa de menos a su hijo te lo crees o no te lo crees bueno ya que estamos solos uy alguien adoptado vamos a hacer algo por la vida algo que esté bien y lo que va a estar bien es que necesitamos comer anda mira servicio de comida a domicilio hola señora presentación respetuosa es una vendedora oye puede venderme usted un poquillo de cuello para que poder chupar de verdad mira le voy a decir con peler para beber con avidez si yo quiero un plato lleno hasta las trancas porque tengo muchísima hambre cuánto me va a cobrar a que es gratis y pues muchísimas gracias aquí ya me sirvo mi plato pero si esta señora te ha dado permiso no ves que es la vendedora si es que de verdad hay momentos en que yo no entiendo a esta mujer muchísimos momentos los que no lo entiendo pero me encanta o sea estáis viendo cómo mantiene todavía su figura que está delgadísima esto es porque nada más que se alimenta de vampiros la friki con birdies os acordáis la última vez que participamos no pudimos en serio roberto quieres venir conmigo lo lleva claro no no birdies nos vamos a ir a la friki con a ver si esta vez podemos ganar un premio pero vamos a ir a la friki con con este chico con el que nos estamos enamorando con el señor patata a ver si conseguimos pues una boda rápida y así pues evitar que la gente me vea mucho con este filigrana porque es que la verdad ni me gusta ni le gusta a ella pero birdies yo creo que podemos tenerle como novio y así en el cohete mira podemos finalizar lo que es el evento de esta manera ostras tú es que no no me puedo besar en público un poco escóndete que hacen mostrándote como vampira lo primero cambiarnos no nos pueden ver no quitar la forma de vampira ahora anda alguien se ha ido a ver ocultar la forma oscura estamos locos o qué pasa estamos que alguien porque no le gusta besarle en público qué vergüenza ajena es que en verdad no está enamorada de este hombre simplemente lo hacemos por lo que nos ha demostrado en el capítulo anterior preguntar por protección sobre todo no me vayas a contagiar alguna de tus enfermedades señorico eres infértil y no tiene nada o sea me estás diciendo que este es el mejor novio que podía tener en la vida o sea no me hacía falta tener la cirugía con este hombre es fantástico bueno todavía no han comenzado la piratatatón esta como yo le llamo así que en verdad birdies podríamos engatusar hacer el ñiqui ñiqui con este hombre y así acabarlo de convencer porque detrás de un día de pasión no una noche un día de pasión este hombre se casa conmigo me lo llevo para hacer una boda rápida al ayuntamiento ya lo digo yo que yo esto lo consigo dice entre genios le encanta estar en la piratatón a esta mujer acordaros la última vez que hicimos el ñiqui ñiqui en un cohete que fue con un tío guapísimo que era andy si no recuerdo mal fue andy fue look no lo sé es que he tenido ya tantos novios que ya no sé con quién fue aquí en el cohete lo que sí que sé es que los anteriores novios que hemos ido teniendo eran bastante guapos y este va siendo que no los retos de la friki con acaban de dar comienzo vamos que me quitan el ordenador vamos 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 está pillado este ordenador está pillado están pillados todos no me digáis esto por favor que yo tengo que participar a ver primero que se venga aquí me está llamando para que tenga una cita esta mujer os lo dije está enamorada de mí os lo dije ahora mismo no podemos vale porque estamos intentando engatusar a ese otro chico pero guau birdies está enamorado me han quitado el ordenador como siempre pasa yo quiero participar en la piratatón mira señora levántese que esta silla es mía birdies no me aparece la opción de poder participar en la piratatón os lo digo de verdad es que no me dejan esto es discriminación por ser una vampira en serio me están haciendo el vacío comiendo perritos calientes tú lo que tienes que hacer es irte un poquito al gimnasio chico no comer tantos perritos caliente te voy a poner yo a perritos caliente cuando nos casemos a ver birdies ay 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 declarar amor eterno esto no se lo cree ni él pero nos va a ir bastante bien entonces me gustaría pedirle ya pues que seamos novios o algo así parecido y creo que si hoy que estamos coquetos hay por favor mirad la barrita del amor a la otros que se van a ver tener un poquito de por favor que estoy yo aquí no me metáis aquí los gases tóxicos pues nada somos novios ahora sí tenemos la barrita del corazón súper alta pero la de conocernos nada de nada porque no nos conocemos una cachiporra entonces para eso tenemos que conocernos un poquito ay mírala que me parto con esta mujer bueno antes de casarnos ay madre mía madre mía este hombre que romántico no que lanzado que eres tú que lanzado míralo él míralo que se nos pone una mujer por medio mira que te enseño fotos de mi pasado yo antes era igual de guapa que ahora este tío se va a enterar porque me voy a casar ya con él hablar de cocina me está odiando porque todos los hombres me odian quizás porque no soy muy buena persona pudiera ser ay por favor que esta mujer está enamorada la tranca segunda vez que me llama está enamoradísima de mí tenemos que hacer algo con ella ya porque a lo mejor beca también le quiere y estamos aquí haciendo el pringao con este hombre preguntar por gustos decorativos ha terminado si no me habéis dejado participar de verdad ha ganado andrea con 67 vale birdis ya sé cómo podemos solucionar esto yéndonos a ver las estrellas que en verdad es de día pero bueno vamos a mirar las nubes eso no va a arreglar toda la amistad y este hombre vamos lo vienga a usar para que me dé todo el dinero de cuajo bueno si esta mujer algún día se levanta te has dado cuenta de que se te ha fugado el chico vale otra vez quiere que vaya esta mujer me va a matar se nos ha fugado la cita me ha dejado plantada no me lo creo yo o sea ella se va a jugar a los videojuegos vosotros veis lo que le importa este hombre es que ni de broma se acabó la tontería señores me he venido aquí con mi cita le obligado a venir a tartosa porque vamos a hablar seriamente de que no te des a la fuga que no que tenemos que hablar vale tenemos el ayuntamiento ahí detrás nuestro así que nos tenemos que casar yo no me voy a mi casa sin estar casada cotillos del pueblo que le pasa a esta mujer el amor está en el aire si será en la ciudad porque contigo va a ser imposible ahora sí birdis proponer matrimonio y encima tenemos espectadores como siempre aquí hay una mujer mirando todo lo que ocurre pero bueno yo no quería que nadie se enterara que yo me iba a proponer con este hombre ni mucho menos que me vieran por la calle pero al final esta señora me acaba viendo está atenta a todo así que bueno está haciendo como que mira un poco para el otro lado pero ahora está mirando madre mía que descaro de mujer que descaro ha sido demasiado heavy usted cállese en la boca y no diga nada al respecto ve que acaba de comprometerse y el novio se le va y el novio se le va no el novio no se va el novio viene aquí a casarse ahora nos vamos a casar ahora no no pueden casarse no pueden casarse si van a casarse van al ayuntamiento y os vais a casar así vestidos de playeros que pasa no pasa nada nos vamos a casar ahora mismo aquí en el ayuntamiento de una forma civilizada no de forma civil y nos casamos sin nadie de espectador nada más que el juez así nadie se entera de mis chanchullos birdies tengo un problema esta mujer ha salido y no se ha casado y es que este hombre o sea creo que acaba de darse un novio a la fuga se acaba de fugar porque dice que se quiere casar aquí en la playa oye no es que va a comer de aquí a ver yo ya me casé aquí una vez yo no quería volver a casarme en este lugar pero bueno si él lo desea porque no nos podemos casar aquí en la playa pero es que de verdad que descaro de hombre que me ha dejado tirada en el ayuntamiento pero que ha sido esto quieres venir de una vez yo pensaba que se podrían casar en el ayuntamiento mira nos vamos a casar aquí delante de la fuente de chocolate si esto es lo que tú quieres así te casas conmigo y tienes la fuente me ha puesto negativos no me quiere no me quiere pues esa da la fuga pero yo te obligo a que te cases conmigo mira tenemos aquí a una testigo no tenemos aquí a dos testigos chicos dos testigos que aquí ya firman el contrato tres testigos quiénes son vamos los padrinos esto es increíble que se monea más bonita así en el fondo hemos obligado a este hombre que se case con nosotros le hemos obligado y espero que haya valido la pena porque si no me pego un bueno chicos recién casados ahora sí somos felices bueno no sé quizás un ratico venga vente a vivir conmigo hola la leche que tiene doscientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y dos que me lo llevo todo vender los muebles si le gustaría saber dónde vive este hombre pero como no lo vamos a saber vive en del sol valley hay la leche donde viviría este hombre en una mansión de ricachón yo estoy flipping porque no quiero vender mi piso que es muy bonito pero que si no madre mía y soltero y de todo que ha sido vamos el mejor novio hola que me han ingresado 500.000 eso es que ha vendido la casa me acabo de forrar literal que me acabo de forrar a este hombre lo mato ya no 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 que se me divorcia se me lleva el dinero a este hombre tenemos que acabar con ella no puede durar dos telediarios vámonos a casa no ni noche de bodas ni porras hemos llegado a mi casa y está todo feliz oye espero que no encuentres mi piso pequeñito con todo lo que nos has dado madre mía que este hombre era multimillonario tienes familia me gustaría saber si tiene madres padres o hermanos o algo no tienes nada que mandy ha crecido la pequeña mandy ha crecido wow es guapísima espérate que la vamos a ver aquí mira la que guapa niñez fan de los gatos le encantan en serio lo primero que haces es venir a mi casa a cagar yo a este lo mato verdis por la boda tan especial le voy a hacer un regalo a mi marido muy especial que va a ser una cama abatible para que pueda dormir aquí cómodamente no me voy a gastar mucho le voy a gastar 1400 simoleones y con esto vamos yo creo que vamos a tener una muerte segura rápida y que no se van a ver mis intenciones la verdad pero antes es verdad tenemos que solucionar un problemilla hay mi hijo que le pasa que se ha hecho pez a ver señor sal de ahí que mi hijo necesita ir al baño lo primero es que claro nos tiene que encontrar ligando con alguien porque si no esto no funciona y entonces va a ser con atenea va a ser con atenea si 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 lo tengo clarísimo bueno chico yo te he comprado una habitación nueva donde vas haz lo que quieras haz lo que quieras como si te quieres ir a ver la tele míralo viene a ver su nueva cama esta es su nueva cama no se va al ordenador como siempre todo el mundo hace lo mismo bueno ya está aquí atenea chica tenemos que hablar recordar la vida mortal vale no podemos hablar aquí en esta misma habitación porque si no pues es como que nos va a pillar un poquito el pajarito birdis se me había apagado la cámara menudo momentazo que nos acabamos de perder o sea ser estas dos mujeres se han besado no sabíamos que estaban predestinadas estaban hechas la una para la otra es que se aman se adoran estáis viendo la barrita del amor que rápido que crece me ha costado muchísimo darme cuenta de esto o sea ella era siempre la que me llamaba por teléfono y yo nunca le hacía caso y es que estaban predestinadas birdis esto ha sido muy heavy madre mía lo que nos tenía marcado el destino y además ella es vampira ha estado cuidando de nuestra hija mandy o sea es que es la persona perfecta el tema es que todavía me quedan algunos hombres con los que pasar unos matrimonios así que bueno para acabar bien con este hombre yo quiero hacer un ñiqui ñiqui con esta mujer y que nos pille hombre imaginaros el percal que puede ser que la primera noche de bodas pues ya nos vea ahí haciendo cosas confesar la atracción es que este hombre no se da cuenta de nada o sea es que se dedica a estar por la casa dando tumbos le da todo igual la verdad ¿quién ha puesto la tele? la tele apagada que hace mucho ruido madre mía si es que están coquetísimas están súper enamoradas os lo digo de verdad birdis lo que me ha costado a mí conseguir una amistad con ese hombre y lo poco que me está costando con Atenea es que estaba deseando que yo cayera en sus trampas y las dos vampiras ¿estrenamos la cama de mi marido? esto puede ser demasiado bueno birdis maldita cama si es que no funciona he cogido la más barata de todo el mercado esta es la peor de todas se queda atascada pero que me estás container no me puedo no me puedo morir yo no me puedo morir yo que me da un chungo eh yo no me puedo morir uff 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 no 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 vamos a hacer una cosa que sea mi marido el que baje la cama es que esto es por si a un caso ¿sabéis? pues si a un caso pasara algo tú baja la cama maldita sea ahí con el mando muy bien ahora vete de la habitación que vamos a hacer cosas no 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 con él no con él no tú chico vete a dormir la mona por aquí ahora sí nosotros lo vamos a estrenar y tú te vas a venir aquí a limpiar porque es que esto está muy sucio vas a empezar a limpiar esta habitación y que te vas a encontrar con un percal que están estrenando tu cama la que te han regalado por la noche de bodas y yo creo que es que tampoco no es que se den mucho cuenta de lo que está realmente pasando ahí que le gusta más mirar el mocho está más pendiente de lo que está fregando mala reputación existe la posibilidad de que cuando Nihao intente trabar amistad con otros sims estos ya hayan oído hablar de sus desprestigiosos actos y que debido a eso su relación con ello empiece a amar bien o sea me está diciendo que este hombre es una mala persona es más mala persona que yo que estoy haciendo el ñiqui ñiqui aquí en esta cama que es una presa de la cama o sea que es una cama horrible de verdad uff creo que me está esperando bueno mejor me voy a poner a moldear un poquillo de arcilla yo paso de su face el mosqueado me está siguiendo me está siguiendo pero ¿sabéis que os digo? que me da igual que cataplumba que me acaba de dar mi gato está enfermo tengo que ir a curarle ay que cataplumba pero le da igual está coqueta le da igual le da igual todo esto es impresionante de verdad me parece muy fuerte mira Atenea te voy a decir una cosa ya te puedes ir ¿vale? nos despedimos aquí vete para tu casa ha sido maravilloso poderte descubrir te lo digo de verdad me ha encantado y vas a ser mi pareja final Atenea adiós y bueno hoy vamos a solucionar las cosas con este hombre claro vamos a solucionarlas chico lo que tienes que hacer es recoger la cama volverla a tumbar varias veces y así pues bueno así aprendes a hacer la cama sin enfadarte wow está súper enfadado ir a caso del engaño coqueteos otra vez me ha vuelto a pegar pero que persona más malvada que es esta yo te ordeno que levantes la cama un montón de veces y que la vuelvas a bajar todas las que hagan falta hombre esta es muy mala persona ahora la vuelves a bajar hombre el mal humor que se te vaya chico a ver si se le cae encima que de eso se trata viris tenemos que conseguirlo otra vez recoger la cama venga uno dos uno dos no querías hacer ejercicio pues ya está pues esto es lo que vas a hacer toda la noche mira que es malvado que se estaba riendo con risa malvada que fuerte viris este hombre lleva toda la noche bajando y subiendo la cama y no hay manera de que se muera con la cama aplastado creo que es la muerte más chunga que hay de verdad ni una vez se ha visto aplastado la única vez que ha caído la cama encima ha sido con beca ay 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 espera 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 que está a punto de pasar 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 se levantará no se levantará tengo tan mala suerte que el tío vive ya lo digo yo la mala suerte me acompaña gente bueno lo vamos a dejar ahí que me recoja la casa que me la limpie y mientras vamos a llevar al veterinario a nuestro pequeño gatito a Nora vale es el gato que hemos tenido siempre desde el principio y está enfermo tiene las patitas rojas así que antes de acabar el capítulo me gustaría pues bueno ponerle bien curarle y todo porque es que no puede estar así mi gatito es imposible corre que tengo que ser la primera que nadie se me adelante ay espérate le vamos a curar la enfermedad pero también la vamos a esterilizar porque estamos teniendo un problema bastante grande de gatitos no puedo creer que hayas estado bebiendo sangre de gente sin su permiso no pasa nada esa mala reputación ya me ha le ganado por cierto yo creo que la reputación ya la tiene que tener por los suelos esta mujer mírala la tiene bastante mal la verdad es que a ver como lo vamos a tener mal si somos vampiros es imposible controlarse gente no lo podemos permitir no tenemos máquinas para comprar bocaditos por aquí no tenemos máquinas gente no tenemos máquinas no tenemos una máquina aquí vale vamos a comprar aquí mientras atienden a nuestro gatito ahora bajaremos ahí a la cirugía y todo pero yo no puedo dejar que se me vaya a morir así que le vamos a poner un rejuvenecedor a ver si lo tenemos por aquí cerquita aquí rejuvenecedor sí y bocados saludables debería de tener varios en casa para no tener que viajar tanto entonces a ver dónde está mi gatito mira me voy a sentar aquí en la sala de espera bueno sala de espera que es mi turno señores dónde está el veterinario que tiene que atender a mi gato dónde está debería de estar aquí no mírala ya ha venido menos mal señora yo pensaba que ya se había fugado de vacaciones venga vamos a atenderle qué es lo que le pasa al gato o sea tenía las patas rojas pero ahora ya no las tiene es como que le ha desaparecido más vale que tenga una enfermedad o algo porque si me vais a cobrar así de gratis no me hace mucha gracia la verdad entonces qué le pasa decoración mala es que este sitio es horrible tratamiento caro totalmente y como le vamos a rejuvenecer va a poder tener gatitos así que me gustaría hacerle la cirugía para esterilizar así que ya que esté todo bien cubierto y que Obi-Wan no se pase y no me la deje otra vez preñada porque yo ya no puedo con tanto gato aquí a la sala de recepción se ha escondido debajo del sofá porque anda visto pasar a esa señora increíble esa señora es que tiene muy mala leche es que ni siquiera nosotros nos fiamos de ella bueno vamos a venir aquí a la sala de operaciones bueno a la sala de espera más bien que esta señora no puede entrar en la operación ahí va mi gatito ahí va mi gatito que le van a esterilizar cuidado no te equivoques con los botones señor yo creo que este hombre tiene experiencia porque ya lleva bastantes años trabajando o al menos eso me espero yo wow el escáner ese escáner no era de perro no era así de esterilizada eso significa que ya no puede tener cachorros mediante la magia de tecnología este procedimiento puede revertirse ay mi gatito que está un poco triste mira le vamos a alojear todo va a estar bien vale es esterilizada Nora todo va a ir bien gatito todo va a ir bien conversación intelectual si es que mi gato si es que le quiero ay no le podemos quitar el collar es demasiado pronto bueno se lo quitaremos más adelante pues nada birdis y aquí ya voy a dejar el capítulo Nora está curada está esterilizada está de todo tenemos mucho dinerito estamos forrados pero tenemos que esperar a ver si este hombre pues bueno se muere con la cama abatible y si no habrá que buscar otra muerta alternativa así que nada birdis espero que os haya gustado muchísimo este vídeo dejar un grandísimo like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós